¡Qué rigiosos! ¡Dios! ¡Que basura este agüe! ¡Está bueno! ¡Me ha murido! ¡Dios va a ser la clásica! ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Te viste, loco! la tenia te dije esas cosas Agu ha hecho la tarea AY! Ya las habio pero que no se ven pero, caramba yo me traje la tenia va Se me traspasó No, un pícaro. Le vale fiesta a este. Tengo gripe, pero yo no hebo. Me huele. Me huele. No. Yo no hebo, me huele. Me huele. Tengo en tu pala. ¡No! ¡Hace tu virgo! ¡Qué raro! ¡Qué basura! Y si me dejo me la va a ganar. Mira. Ah, es que estoy bajando la panaca, ¿verdad? Con la fin no lo puedo arrastrar. Me paga. ¡Qué bañadita! ¡Uh, mira! ¡Uh, mira! ¡Uh, la recupero! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué bañadita! ¡La está poniendo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Saco la furia! ¡Ah! 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 ¡Ya está el 4 aquí en el 100! ¡Ya viene! ¡Ya está! ¡La estrellita le pego! ¡Ah! ¡Mira vos! ¡La recupero! ¡Sí! ¡Y para mí la puedo perder! ¡Ah! ¡La recupero! ¡No! ¡Nunca! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!